Al parecer sin la mano de obra de la policía corrupta de Patricia Burrich y del ejército de Macri no pueden plantear un feminismo coherente las izquierdas y progresismos y centropopulismos y populismos. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Y sin los medios de comunicación es como que... No sé, una persona perseguida que vos decís Uy, están matando a una mina cada dos minutos es recontraperseguida, no la dejan hablar no salen todos los medios de comunicación las 24 horas del día me parece que hay una estafa ahí, ¿no? Hay alguna gente que se enriquece de la muerte de otras minas entonces le conviene que sigan muriendo No sé, me pongo a pensar